De nuevo estamos aquí compañeros en el fabuloso Skyline, venimos a hacer Resultido, a ver que les parece, entonces cambiamos muchas piezas, ya saben que siempre les traemos lo más nuevo para que se den una vuelta aquí en su café favorito, el Skyline Golf. Vamos a ver que tenemos, el día de hoy miren, tenemos este fabuloso Air Hong Kong Air Chile, que va a dock con el lugar, chula de avión, escala 1.200, seguimos teniendo ese Nike, nos llegó esta hermosura 707 serie 300 de South African Airways, Tenemos este chulísimo Airbus A350 de Air China, tenemos por supuesto el famosísimo Palomo de Aeroméxico, el DC8, tenemos este hermoso bimotor, que es el British Airspace HS748, Hawker City Lady. Tenemos este muy bonito, escala 1.400, este hermoso ATR, miren, tenemos este 7.67 de la TAM, este pues está para la rifa, tenemos por supuesto Beluga, con partes intercambiales, Tenemos este hermosísimo Airbus A350, la combinación de Noxcoot.com, precioso este hermoso avión, 7.77, tenemos el Mexicana Airbus A350, nunca se lees totalmente novedad de MHS, es un custom precioso. Tenemos este hermoso Airbus A350, tenemos este hermoso Airbus A350, tenemos este hermoso Saudi Arabia, 7.87, tenemos el Orbit con su misil, hermoso está este 7.47, tenemos estos dos de MIR, es el 7.87, serie 9, y tenemos el MD-11, chulada. Y por acá tenemos escala 1.200, de nuevo resurtido del Airbus Airspace, chulada. Tenemos este hermoso 7.57 de la República Argentina, el presidencial, como verán, este es el único que tiene este acabado, que lo hace muy especial, esas cuatro antenitas de comunicación, ningún otro avión las tiene, solo el 7.57 de la República Argentina parece tenerlas. Tenemos esto, vean nada más, Continental 7.47, serie 200, escala 1.200, es una belleza, es una belleza, 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 simple, triste y dichosa belleza. Tenemos este hermoso British Airbus A320, esquema de Landor, tenemos este F15 de Hobby Master, escala 1.32, totalmente hecho en acero. Tenemos este EVA Air, escala 1.200, con los motores interactivos. Tenemos, tenemos este fabuloso F20, vamos a poner así, el J20 chino, que es una chulada. Tenemos el 7.47 de Singapur, tenemos los colores de la casa de Airbus, tenemos este precioso cargo de Garuda. Tenemos el avión de los 50 años, de la librería de 7.37, 77, serie 300 de Saudia. Tenemos esta hermosura Vietnam Airlines, Dragon Carro de 7.47. Seguimos teniendo este hermoso Lufthansa, chulada, escala 1.200, de la serie 300. Tenemos este 7.87, serie 9, de Fly the Flag de Air Canadá. Aquí tenemos, seguimos teniendo escala 1.200, con los cochesitos. Este fabuloso KLM, 7.37, serie 400. Tenemos, nos llegó esta chulada, el A10, edición especial de KLM. No se lo pueden perder, muchachos, está chulísimo este avión. Tenemos, de nuevo, resultido de este hermoso Lufthansa Retro. Es una hermosura, serie 400, con los motores Conway. Tenemos, la novedad. Esta es una hermosura, 7.779X, ya con las alas que se doblan. Sí, se les pueden poner en las posiciones que tú quieras, escala 1.200. Tenemos, también, este hermoso 7.47, 7.37, serie 200 de United. Entonces, como verán, el resistido está bueno. Tenemos este 7.47, que era el de bomberos. Nos llegó, está chulada, el TC-18, de los serie KC-135, con los colores de lujo de la Fuerza Aérea. Tenemos esta hermosura, que nos llegó en escala 1.207, 67, serie militar de la Fuerza Aérea chilena. Una chulada. Nos resultieron este hermosísimo Iberia A320 Neo. Tenemos, también, ese hermosísimo MD-81 de la Fuerza Aérea de Japón. Y aquí tenemos varias cositas en escala 1.400 y 1.500. Novedades. Este hermoso Air Hong Kong, Hainan. Nos llegó el mítico 7.77, serie 200 de Malasia. Nos llegó el A330, serie 900 Neo de transporte desde Portugal. Transporte de Portugal. Resortido del 7.67 de la Fuerza Aérea chilena. Novedad, este hermoso DC-10 de Singapur. Novedad, 7.47, serie 400 de carga de Dark China. Novedad, nos llegó este 7.57, el Punta Negra hermoso de Britania. Este es una novedad. Es el Iliuchin Il 76 de carga de la aerolínea iraquí. Escala 1.500, este, de Herpa. Tenemos este hermoso 7.57 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hace mismo tenemos ese 7.57 de TNT. Bellísimo. Tenemos este A321, serie Neo de EasyJet. Resortido del 7.77, serie 300 de Air Canadá. Tenemos este también que es el fabuloso 7.37 de Ryanair. Y tenemos este que también es novedad, que es el 7.47, es la versión SP, Special Performance de Panamá. Y eso es una línea, espero que les haya gustado. Y pues vamos a ver qué hay con la otra línea. Tenemos dos líneas aquí.